Te quiero No sirve para vivir Yo siento que mi mente está marea Que la gente mal vive, Dios Mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas Pobre es el fiel El que lucha en nombre tuyo Vivió puro Padre, si hoy la infamia da el sendero Y el amor mata en tu nombre De lo que ha besado El seguir de la ventaja Y el amarte es su cumbia del mar No quiero abandonarte yo Te muestro una vez sola Que el traidor no vive un adiós Para no guiarte Enseñame una flor que haya nacido Después de seguirte, Dios Para no odiar Al mundo que me desprecia Porque no aprendo a romar Entonces las rodillas hechas sangre Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas Pobre es el bien El que lucha en nombre tuyo El que lucha en nombre tuyo Limpio, puro Que la gente maravillosa Que la gente maravillosa Mejor que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!